Eh… Luego, me han enviado regalos, tío. Los voy a pillar. Tienen pintas. Está guapísimo y los quiero abrir. Hemos quedado literalmente en un minuto y el menos 13 ya está en llamada solo. No estoy de coña. Ya está en disco y se acaba de meter Canegro ahora mismo. Hostia, puta. Durito de gestionar, ¿no? Escuchad una cosa, que esperen, de verdad, dos minutos. Está en combate al fresquito, con todo el chocho aplastado, tío. Estas chavalas, de verdad, no sé qué jalar. Vamos a ver. Eh… Cosas. En algo de dirección, creo que no. Me han enviado esto, que no sé qué es, pero creo que está roto. Yo creo que esto está roto, porque tiene pinta de figura. Y yo la he cogido, he hecho así y se menea muy raro, ¿sabes? Esto tiene pinta de tener alguna pieza suelta o lo que sea, pero entiendo que a lo mejor con el repartidor y todo… ¿Esto qué coño es, tío? Está el precio puesto. 5,50. Bueno, y esto viene acompañado de una nota. Pero es que yo no sé si esta es la nota… ¿Lo podré leer en público? Yo creo que sí, ¿no? Con la cara lo voy a leer. Hola, Juan. Mi nombre es Patricio, pero todos me dicen Pachi. Llevo bastante tiempo mirando tu contenido y siempre me alegras el día. Sé que voy tarde, pero quería regalarte esta figura que hice por tu cumpleaños. Hostia, qué máquina. Soy artista, he hecho varias ilustraciones para vos. El de la Twitch Cup o el del nuevo Assassin's Creed, por ejemplo. Me dedico a hacer figuras impresas en 3D y pintadas a mano. Espero que te guste y que forme parte de alguno de los setups. Sé que es tu serie favorita… ¿De alguno de los setups? Me sabe al meme, ¿eh? El hijo puto. De alguno de las siete casas, en algún set de las siete, tiene que meter la figura, ¿vale? Sé que es tu serie favorita o por lo menos una de ellas. Breaking Bad, ¿no? Se puede leer en alto. ¿Y me lo pone al final? Esto es la polla, tío. Menos mal que no me has puesto, pues yo que sé, cómo te rasuran los huevos o lo que sea. Porque si tú me… Es que esto lo tienes que poner al principio, ¿me entiendes? En la primera línea me pone en grande. ¿Lo puedes leer o no lo puedes leer? Pero bueno, no pasa nada. Un saludo enorme y nunca cambies. ¿Qué es lo que te ha llevado más lejos? Viva Argentina y ven al Madena. ¡Ole, tu web! Pero, y yo, ¿y tu nombre? No sé cómo te llamas, tú. Bueno, digo, ah, coño, Pachi. Y yo, que va, estoy muy cuajado. De verdad, creo que me ha dado el micro y tú. Lo digo muy en serio. De verdad, de verdad, me he quedado tonto, ¿eh? Señores, no me vais. Me he quedado tonto, de verdad, ¿eh? Me he quedado muy tonto, tío. Y yo, pero es que tú fíjate, en los random que fue la noche, el horlo acabó en el hospital por mi culpa. Pero no le hice nada malo, le abracé, ¿vale? Fui a abra… Yo no me enteré. O sea, yo iba tan ciego, tío, que en una de estas, yo cada vez que veo al horlo… Sí, sí, el horlo acabó en el hospital con un dedo rebanado y todo. Se tuvo que poner punto y todo. Yo lo veo y cada vez que lo veo, pues, me alegro mucho y yo soy muy bruto y le doy un abrazo muy vasto y tal. Y estábamos en casa del Máximo, le doy un abrazo al horlo y el horlo se medio cayó, se apoyó en un cristal y se rajó todo el dedo y yo ya ve tú cómo iba. De repente, miro al suelo y veo gotas de sangre y me pongo a seguir la gota de sangre y llego a una habitación donde está el Máximo con la madre arreglándole el dedo al horlo y lo veo sangrando. Digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, pero si has sido tú. Digo, ¿y yo de qué? ¿Cuándo? No me entero. Le abracé, se iba a caer, se apoyó. Yo seguía lo mío, yo me fui a otro lado y empezó a sangrar, sangrar, sangrar y no paraba de sangrar. Y acabó en el hospital, tío. Al día siguiente le mandé un audio a Jeto rayado en plan y yo, perdóname, yo que no me he enterado, de verdad. No me he dado cuenta, tío. Y también me he mandado... Termina lo de limpiarse la sangre, tío. Y viene el Darío. Y me dice, ¿qué? ¿Te parece normal esto? Digo, hermano, pues estamos igual tú y yo ya. Estamos exactamente igual. Estamos literalmente hermanados. Falta que el manja le meta un cabezazo hace un día. Pero literalmente, podemos formar un grupo de WhatsApp si queremos tú y yo. ¿Vamos a abrir esto? Yo creo que está roto, tío. Sí, esto yo creo que está roto. ¿Ves que se mueve? Qué putada, tú. Espero que sea algo que se pueda arreglar con un poquillo... Es de Breaking Bad la figura, hermano. No me jodas. Mira, lo pone ahí. Pero a ver, puedo levantarlo. A ver si es simplemente que se ha despegado. ¿Ha sido tú borracho? Yo esta mañana he pillado el coche, he ido por lana, me he ido para mi casa y no he hecho otra... Ah, vale, yo creo que solo se ha despegado, ¿eh? ¿Pero esto qué lo ha hecho, eh? Esto es una locura. ¿Esto lo ha hecho él? Ay, que hasta los billetes. No ve qué barbaridad. Espera, 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 espera. Espérate, espérate, espérate. Esto puede ser una locura, ¿eh? Si lo ha hecho él. Uy, 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 me lo voy a cargar. Voy a por unas tijeras. Hostia, no tengo tijeras. Voy a por un cuchillo. Increíble, ¿eh? O sea, se ha roto, pero se arregla, ¿eh? Es la mano simplemente que se ha salido, pero si la encajo... Vale, la puedo encajar. ¿Esto lo ha hecho el chaval? Pero es que fíjate el nivel de detalle, ¿eh? Con el oso del accidente de avión. Es increíble, ¿eh? Esto es impreso 3D. Es que parece comprado. Yo es que no entiendo muy bien de impresiones 3D, pero yo he visto cosas de impresiones 3D y no parecen tan... Te lo juro que parece una figura comprada. Y el stand en el que viene es este. Con el dinero, que el dinero también lo ha puesto él. Claro, tú esto lo pones así. Y mira las figurazas, ¿eh? Pache, hermano, muchísimas gracias. Vaya puto curro, tú. Es comprada, es que no sé. Entiendo que no, no. Por 5 euros te la compro. 6. 6 pavos. ¿Qué tal quieres? Imagínate a tu rata, tío. Muy guapo. Muchas gracias, literalmente. Espérate, que me enfoca a mí la cara. Me enfoca la cara, coño. Guapísima, tío. Mortal. La tengo que arreglar, ¿eh? O sea, tengo que ponerle pegamento y todo el rollo. Voy a dejar aquí de momento. No te lo crees ni tú. Y es grande, ¿eh? Las buenas figuras y una cosa así. Esto es guapísima, tío. Mortal, de verdad. Y yo, esta gente me está esperando. Rápido, eso por un lado. El Pachi. Y luego, otra persona, que no sé quién ha sido. También me manda una carta. Esto es de Alejandro, ¿vale? Y me dice, desde Sevilla que vengo a verte, mamonazo. En verdad he venido a ponerme hasta el culo de campero, pero he querido dejarte un detallito. Me encanta el trabajo que haces. Apuesto, trabajo entre comillas. Llevo muchísimo tiempo viéndote y te tengo que dar las gracias porque me ha ayudado en muchos momentos de mi vida hasta en cómo tomarme las cosas. Gracias y ojalá algún día poder estrecharte la mano y hablar contigo de lo que sea. También gracias a ti me dediqué a hacer directo y poco a poco estoy creando una comunidad. Gracias por todo. De parte de Alejandro y Corena, creo. Besos para ti, para María Isabel y sobre todo para la reina de la casa, Lana. Qué grande, tío. Y me ha regalado... Lo que parece como un pack. Esto tiene que valer... ¿Por qué se gasta dinero de esta forma? Porque esto tiene que valer dinero, ¿no? Esto es un pack. Es una caja de Dragon Ball. Y dentro viene taza, llavero... ¿Qué más viene, tío? Es que he visto que venían cosas, tío. Un momento, lo vamos a abrir. Porque es que esto, ¿qué coño es? ¿Esto qué vale? ¿Cuarenta pavos? Es que esto es del chino. Bueno, da igual. Eso es el detalle, hijos de puta. Y si he robado, también. Lo ha robado, pero me ha hecho un detalle. Y es lo que hay que valorar. Voy tarde, tío. Voy tarde y tengo que entrar ya en la puta llamada. Voy tarde y soy consciente, tío. Inicio directo. A mí me ha pecado el mundo y voy tarde por mis cojones. Mira, la caja. Quita esto. Sus muertos. Espérate. Ya está. Quito esto. ¿Y aquí qué hay? Y yo... Esto no es del chino, ¿eh? O sea, esto está... Está bien. O sea, está bien, me refiero. Esto es racista, ¿sabes? Esto no es del chino, que esto es bueno. Esto es... Quiero decir, esto barato no es. O sea, te lo juro, ¿eh? Que se nota. Que se nota la caja. De verdad, que esto tiene... Que esto es original o oficial o lo que sea, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira qué guapo, tú. Que no, que no, que no. Que esto vale un dinero, ¿eh? Mira, mira. Con el llavero y todo, ¿eh? El llavero guapísimo. La puta bola, tío. Con lo que me gustan a mí las putas bolas, tío. Sobre todo en la barbilla, mira. Esta es la de cuatro. Esta es la que tenía el... El Goku de chico, que era la del abuelo, ¿no? O no sé qué, según el lore. La su... La Suzuka, no sé cómo se llama, porque la bola tenía el nombre. Y luego una taza guapísima. Estas cosas a mí me flipan, tío. Las típicas cosas estas frikis de que parece que tienes 12 años y te la pela por completo. El Goku pegándole al guille. Aquí hay un cartón. Y luego una taza para guardar líquido también. Y yo, la taza está brutal, ¿eh? La taza guapísima, tú. A ver si enfoca. Ponle agua caliente, ¿pero a qué? A la taza, no. O sea, a esto. No a esto, ¿no? Entiendo que a la taza. Guapísimo, tío. Muchas gracias, de verdad, a todo el mundo, que me enviáis cosas y detallitos. De verdad, gracias a Alejandro y a Pachi por estas cosas. De verdad. Os lo agradezco un montón. Voy con toda la puta prisa, no por nada, sino porque hemos quedado para llamar a todo el rollo. Si no, dedicaría un pelín más de tiempo. Si no, no pasa nada. Lo hacemos mañana y ya está. No pasa nada. Vale, te parió. Voy para Discord. ¿Están en Discord? Entiendo que sí. Tiene 20 car de vida. Por ahí. Espera, antes de que hable Juan. Un momento, Juan, ahora te saludamos y te echamos la bronca. No es Juan, ese otro. Andrés, tenéis que usar el bot de otoño para farmear madera. Dice al negro que él sabrá cómo. Sí, a ver, pero teniendo a Juan. Bueno, sí. A ver, claro, teniendo a Juan que se puede transformar, es un poco lo mismo. O sea, el tío va dando hostias y tira de un golpe todo. Entonces, puedes farmear a full. Podemos hacerlo, sí. Perdona, ¿aquí en la cúpula del G20? Sí, el G4. G4. Te quiero, un abrazo, un saludo. Espero que haya ido bien todo. Vamos a jugar, tío. Estoy frito. Andrés, por favor, yo de puta, te juro que, o sea, nueve minutos tarde. Perdón, eh, de verdad. Es que ahí ha sido culpa mía. Pero hoy es que yo, tú sabes, he tenido que pillar. Ha sido culpa tuya que llegues tú tarde. No, mía, mía. No, quiero decir que yo podría haber entrado la llamada justo, pero es que me han enviado una cosilla, lo quería abrir, porque si no se me olvida luego y me da cosa por la persona que la han enviado. A este tío le intenta apreciar de todo lo que le regalan. No sé qué, un mini bat. No sé qué, un mini bat.